Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de patología herniaria. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Esta pregunta, a ver, vamos a subrayar acá. Albañil de 48 años, portador de tumoración inguina escrotal. Nos habla de una tumoración inguina escrotal izquierda, reductible y asintomática. Abdomen, tumoración blanda de 5 centímetros de diámetro, no dolorosa la palpación, maniobra de balsalva positiva, o sea, sale con el esfuerzo. Maniobra de Kulay negativa, interesante. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Cuando nosotros estamos ante una posible hernia, tenemos que tener algunas características. Primero, que una hernia es una masa, una protrusión de la cavidad abdominal que va a salir a través de un agujero natural, no es un agujero artificial. Si fuera un agujero artificial, sería una ventracción. Segundo, que sale con una presión, un aumento de la presión intradominal y se puede reducir. Perfecto. Las hernias son indirectas, generalmente indirectas, cuando hablamos del territorio inguinal, como lo está mencionando la pregunta. Ahora, como él describe, pone inguino escrotal y la hernia que tiene comunicación con las zonas escrotales es la hernia indirecta, que es la más frecuente. 80% son indirectas y 20% son directas. Entonces, cuando nos hablen de hernias, generalmente van a apuntar a hernias inguinales y vamos a tener la consideración de que puede ser una hernia indirecta o como la que puede ser una hernia directa. Entonces, para poder ver el versus, una forma muy frecuente que nosotros vamos a ver son las diferentes maniobras que podrían estar dentro, dentro de la caracterización o dentro de la forma de, como ustedes le pueden llamar, de descripción que se puede ver con los pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene, que lo podemos manejar echado, lo echamos el paciente totalmente, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a proceder a poner la manoca en la ingle y vamos a tratar de cubrir la ingle. ¿Qué sucedería si nosotros pujamos? Para cubrir la ingle, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. El camino por dentro está todo lo que es el cordón espermático, que sería el contenido que está en este conducto inguinal. Cuando nosotros ponemos una mano en la parte del agujero inguinal profundo, nosotros vamos a esperar y ver si hay alguna protrusión. Si hubiera alguna protrusión, diremos, oiga, esto sería una hernia inguinal directa. Si no hubiera protrusión, diremos, esto probablemente era una hernia inguinal indirecta. Entonces, cuando sale la protrusión, y si a pesar que tú has cubierto la zona inguinal profunda, el anillo inguinal profundo, tú lo has cubierto, y sale la protrusión, entonces es una hernia inguinal directa. Y esto lo vamos a llamar que es un asigno de Kool-Aid positivo, cuando es una hernia inguinal directa. En cambio, si yo presiono aquí, en el anillo inguinal profundo, y pujo, y no sale nada, diré que es un Kool-Aid negativo que va con las hernias inguinales indirectas. Por eso es que la pregunta se enfocaba a la maniobra de Kool-Aid negativo. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, porque a nivel de hernias es lo que más nos van a preguntar. Esta pregunta, varón de 30 años, hace dos semanas descubre una tumoración inguinal derecha, que aumenta de tamaño del esfuerzo. Ojo, localizada encima del pliegue inguinal, o sea, es inguinal. Todo lo que esté encima del pliegue inguinal es una hernia inguinal. Cuando está debajo, se llama hernia crural. De forma esférica, de 3 por 3 centímetros, tiene maniobra de la antíbar positiva. Dice, ¿qué tipo de hernia es probablemente? Bueno, igualmente, cuando nosotros estamos estudiando las hernias, una de las pruebas que se puede utilizar es la maniobra de la antíbar positiva. La antíbar generalmente es más de hernias, como se dice, de hernias indirectas, porque generalmente lo que vamos a hacer nosotros es tratar de estudiar mediante la introducción del dedo y vamos a ver si hay una salida de la hernia inguinal indirecta o una protrusión de la hernia inguinal directa. Cuando las personas nos dicen que tenemos una maniobra de la antíbar positiva, es que estamos tomando contacto con una hernia inguinal directa. Ok, estamos tocando contacto aquí. Es una maniobra de la antíbar positiva, o sea, nos está avisando de que cuando tú pujas hay algo que está empujando el dedo. Entonces sería una hernia inguinal directa. La prueba de la antíbar negativa sería cuando nosotros vemos que no hay ninguna masa y eso más diría a hernias inguinales indirectas. Ok, eso es un dato muy importante. Y cuando generalmente se hace esto a maniobra, nosotros ponemos la mano acá, igualito que la de Kool-Aid, pero parado el paciente. A diferencia de Kool-Aid que está echado, acá está parado el paciente. Entonces está parado el paciente, yo tapo la hernia inguinal profundo y meto mi dedo por la hernia inguinal superficial. Hago que puje y si siento la masa, digo, esta es una hernia directa. Ok, una maniobra de la antíbar positiva. Parado el paciente, se hace esta maniobra. Ok, si en cambio, si yo veo que no sale nada, ok, no sale nada y había visto previamente un bulto, entonces digo que el problema era de una hernia inguinal indirecta. Ok, sería la antíbar negativa. Entonces la antíbar positiva, en estas cosas, en las tumoraciones, como se están observando aquí, es muy característico en las hernias inguinales directas, ¿no? Al ser positivo. Por eso que siempre decimos la antíbar negativa, inguinal indirecta. Cule positivo directa, ¿sí? Entonces, para que tengan un poquito la consideración de lo que era el Cule y lo que era el antíbar. Mujer de 70 años, acude por presentar dolor desde hace 48 horas, un dolor abdominal de tipo cólico intenso intermitente con náuseas y vómitos. Al examen hay una tumoración ovalada de 5 centímetros de diámetro de color violácea. Irreductible y dolorosa. En región femoral derecha. Bueno, ya te lo dije ya. Desde que te dice que es mujer, desde que te dice que tiene un problema en la zona femoral derecha, ustedes saben que la hernia que más se complica en las mujeres es la hernia plural, ¿no? O sea, cuando nos digan en mujeres cuál es la hernia que más se complica, que más se obstruye y todo, es la hernia plural. Entonces, eso sería una hernia plural, pero cuando hay cambio de coloración diremos que es estrangulada. Recuerden algo, la hernia encarcerada, cuando pasan 6 horas, se puede convertir en una hernia estrangulada. Y para ver cambios en estrangulamiento, se van a ver cambios en coloración de la piel. Coloración de la piel. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, la encarceración se asocia más a patología obstructiva. Por eso es que la forma de cómo aparecen más las hernias en la emergencia es con obstrucción intestinal. Entonces, en este caso, los cambios de coloración, violacia que se observan en esta zona, sería una hernia, una hernia plural estrangulada. ¿Ok? Entonces, bastantes datos fáciles de poder diagnosticar. ¿Cómo se llama la hernia que sale por el niño inguinal superficial? Ya lo dijimos, es la hernia inguinal indirecta. Mujer de 66 años desde hace dos horas tiene un dolor inguinal derecho después de levantar peso, náuseas y vómitos. Diza el examen de extensión abdominal. Ruidos hidroaéreos con signos de lucha. Se palpa tumoración dolorosa a dos centímetros por debajo del pliegue inguinal. Igualmente, signos de lucha, tumoración dolorosa debajo del pliegue. Estamos hablando de una hernia de tipo plural. Varón de 35 años, cuarto día posoperatorio de hernia de pliegue inguinal. Cuarto día posoperatorio. O sea, estamos hablando de complicaciones. Presenta dolor testicular a nivel de la palpación y aumento de volumen escrotal. Dice, ¿cuál es la complicación más probable? Lo más probable que estos pacientes es de que después que le hayas hecho la hernia de pliegue hayas ajustado mucho la zona del cordón espermático y haya tenido algún tipo de isquemia testicular. ¿Ok? Entonces, este dolor testicular con aumento de volumen va más por un tema de una orquítesis quémica que se puede asociar en estos pacientes que generalmente se presentan después de dos días. Cuando te preguntan la complicación por acumulación más frecuente es el hematoma. Es más frecuente que el seroma ojo. Y segundo, el dolor que más o una de las complicaciones que te puede dar también es el dolor ¿no? Por afectación del nervio ilioinguinal. Y otra afectación sería esta, una orquítesis quémica que generalmente se va a dar pasados los días. Varón de 30 años hace dos semanas descubre una tumoración inguinal derecha que aumenta el tamaño del esfuerzo localizado encima del plie inguinal y de forma esférica y se maniobra de la antivar positiva. Es una pregunta ya repetida ¿no? Una hernia inguinal directa. Mujer de 38 años con diagnóstico de hernia crural derecha complicada por probable estrangulación y que se reduce en forma inadvertida en el momento de la anestesia general. ¿Cuál es el abordaje aconsejable? Todo paciente que tenga un problema de estrangulación no se puede hacer el corte en la zona inguinal. Se tiene que hacer un corte a nivel mediano del ombligo para abajo. Una laparotomía mediana infraumbilical sería lo ideal. ¿Ok? Entonces una laparotomía mediana y acá le podrías agregar infraumbilical ¿no? Sería lo correcto. ¿Cuál es la técnica quirúrgica de reparación de hernia sin tensión? Lichtenstein. La mejor técnica es Lichtenstein porque la recurrencia es mínima y esta es la técnica que más se usa. Una técnica equivalente pero con tensión es Schulteis. Antiguamente se usaba la técnica de contención de Bassini que unía el tendón conjunto al ligamento inguinal o la de McVeigh que unía el tendón conjunto al Cooper. Entonces actualmente es Lichtenstein. Usamos la malla de polipropileno para poder utilizarla. Complicación más frecuente de una reparación de hernia inguinal. De lejos los seromas y hematomas. Primero hematomas y luego seromas. Hernia que tiene más riesgo de estrangularse. Como se habrán dado cuenta de todas estas la que más complicaciones va a dar es la que sea chiquita la que se mete en el orificio y que tenga una zona de alta presión y esto lo cumple la hernia crural. ¿Cuál es la hernia inguinal más frecuente en las mujeres? De lejos la hernia inguinal indirecta. Siempre va a ser la más frecuente pero cuando a ti te pregunten cuál es la hernia que más se complica en las mujeres ahí va a ser la hernia crural porque es muy específica la pregunta pero cuando te hablen de manera general cuál es la hernia que más se ve en mujeres tú de frente te vas a ir y vas a decir la hernia inguinal indirecta. ¿Cuál es el tipo de hernia que desciende por el conducto espermático paralelo al cremaster de hernia inguinal indirecta? ¿Cuál de las siguientes es una hernia congénita? Cualquiera que tenga con el camino de la persistencia del conducto peritoneo vaginal o sea una hernia inguinal indirecta. La hernia del anciano de qué tipo es siempre en edades extremas sean chiquitos o sean adultos o sean ancianos siempre las hernia que más se van a involucrar es por debilitamiento de la fascia transversales del triángulo de Hesselbach arteria epiástrica inferior borde lateral del músculo recto ligamento inguinal triángulo de Hesselbach o sea estamos hablando de una hernia de tipo directa. La hernia inguinal indirecta ocurre por persistencia del conducto peritoneo vaginal lo que estamos hablando qué tipo de hernia protruye por el triángulo de la pared abdominal que está delimitado lateralmente por los vasos espigástricos medialmente por el músculo borde lateral del músculo recto anterior y por el ligamento inguinal lo que estamos hablando del triángulo de Hesselbach con el hernia que salen por ahí las hernias inguinales directas durante el acto quirúrgico de una hernia plastía inguinal bilateral cuando hablamos de hernia plastía bilateral es lo que tenemos que recordar cuando es un tema bilateral vamos a tapar generalmente zona inguinal zona inguinal o sea tenemos abordajes posteriores los abordajes posteriores tenemos el abordaje de estopa que es un abordaje posterior bilateral cuando es un abordaje posterior unilateral generalmente es la técnica de Naikos entonces estopa la utilizamos para abordajes bilaterales cuando es cirugía abierta por abordaje posterior cirugía abierta una competencia de esto sería la cirugía laparoscópica por técnica TAP o por técnica TEP cuál es mejor la TEP cuál es más fácil de hacer la TAP entonces también para que lo puedas tener en consideración hoy muchos que tienen hernia bilateral de frente hacen laparoscópica y se viran toda la cosa del estopa por si acaso pero en esta pregunta nos están hablando de técnica estopa por el tema bilateral y es un acto quirúrgico de reoplastia la técnica de reparación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper se denomina McVeigh lo dijimos ¿no? McVeigh técnica antigua de tensión complicación más frecuente de una reparación de hernia inguinal seromas y hematomas consideraciones importantes a tener en consideración dentro de este capítulo recomendaciones claras el uso de repaso de epónimos que también nos va a ayudar bastante ¿no? ¿no?